Gloria a Dios en las alturas En la tierra no repas Te alabamos y adoramos Gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas En la tierra no repas Te alabamos y adoramos Gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor ¡Gracias! 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 Y porque solo en tu ronzo Y tu mirada Señor, encontramos nuestro perdón Misión de fe Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y con elegancia para ti Señor, misión de fe Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Y si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará ¡Ponle sabor, Emilio! Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, tirándome de a vueltita Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí, y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música Música Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma Música Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo dejo Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Música Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará Música Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene fila y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene fila y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es comprensivo El amor es servicial, el amor no tiene fila y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la huarachita Con la orquesta En los bajadores Del rey, del rey Y si tú no amas a tu hermano No amas a Jesucristo Pero Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida y las llaves Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo En esta mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuéla ve Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias 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 Amamos como hermanos 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 Gracias.